De San Bartolote a Antepec Es Miguel Ángel Pacheco Aquí les empiezo a narrar A la edad de nueve años le gustaron los camiones Se enfrentó por primera vez a la muerte y se salvó Y de ahí para adelante Muchos accidentes pasó Un tiempo anduvo de ayudante Ahí sufrió dos grandes lobos Y cuando empezó a manejar Se accidentó con un torto La muerte lo quería llevar Pero Dios no lo permitió Y fueron pasando los años La muerte lo perseguía Le robaron un camión Fue secuestrado por dos días En Veracruz malo del COVID Y Miguel no se rendía Después lo dejaron libre de chapas Venía de regreso Y a las ocho de la mañana Hubo un fool en la pista Veo con Zocuau la Chiapas Otro ocho que más en su lista Fue un día 30 de noviembre Que él se volvió a salvar Y a aquel fatal accidente Dios le dio otra oportunidad Del año 2021 Que fue perdida total Saludos para su familia Que lo es todo en su vida Sus hermanos y también hijos Y su madrecita querida Su padre que es un buen ejemplo Por ellos él da su vida Ya me voy Y no me despido Al volante de los camiones Recorriendo carreteras Miguel aún tiene pantalones Ha estado cerca de la muerte Pero Dios por él responde ¡Gracias! 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 ¡Gracias!